Supongamos que en un sistema de referencia S tenemos un campo eléctrico E y un campo magnético B. De modo que en algún punto del espacio-tiempo no es ni perpendicular ni paralelo. Justo en este punto E apunta para un lado, B para el otro, pero no apunta ni paralelo ni perpendicular. Lo que vamos a ver es que vamos a tener un sistema de referencia S' que se mueve relativo a S con alguna velocidad B. Que no sé para dónde va a ser, pero esa flechita la pongo nada más de referencia. De hecho, vamos a ver que es la velocidad más tardada por esta fórmula. Y justamente lo que vamos a ver es que S' moviéndose a esta velocidad, dada implícitamente de esta forma, vamos a tener que en el mismo punto E y B van a ser paralelos. Entonces, vamos a empezar eligiendo los ejes, de modo que E esté apuntando en Z, eso lo podemos hacer. El E apunta para algún lado, ponemos el eje Z de modo que apunte para donde apunta el E. Y después, el B apunta para otro lado que no es ni paralelo ni perpendicular, pero vamos a hacer que los ejes queden de tal forma que B apunte en el plano ZI. Eso va a hacer que nos quede que E es igual a 00E, es decir, lo vamos a tener en Z. Y B, como va a estar en el plano IZ, vamos a decir que es 0, luego B coseno de phi y para ZB seno de phi. Por lo tanto, estamos diciendo que el B apuntará en algún lado, tendremos un ángulo phi y entonces B coseno de phi nos dará el I y B seno de phi nos dará el Z. Entonces, ahora vamos a usar las transformaciones de los campos. Esto significa que estamos yendo a un sistema de referencia que se mueve a velocidad B en la dirección X, porque para esto era lo que servían justo estas transformaciones. Vamos a anotarlas por acá. X' es igual a X, así que esta no va a cambiar nada. Pero EI' es igual a gamma EI menos BBZ, así que aunque sea igual a 0, va a aparecer el BZ que sí tiene algo. Así que ahí, desde ese prima, que en principio no tenemos por qué pensar que es exactamente igual a este, así que pongámosle prima prima, no va a ser 0. En el caso de Z', esto es gamma EZ menos BBI y para los campos, para el campo magnético ahora es lo mismo. BX' queda igual, BI' es gamma BEI más BC cuadrado EZ y BZ' es igual a gamma BZ menos BC cuadrado EI. Así que, con esto, ¿qué nos va a quedar para E'? Este sí queda 0 porque es EX, es lo mismo. Pero EI, si bien esto va a ser 0, hay que poner B por BZ, que es B seno de phi. Es decir, que acá nos queda menos gamma B, B seno de phi. Con este B y con este gamma, y lo que teníamos acá y el menos. Tenemos, por otro lado, EZ, ¿qué va a ser? El E que ya teníamos, gamma E nos ve B coseno de phi. ¿Y qué pasa con B prima? El primero es 0, el segundo es gamma BI, que es B coseno de phi, más B C cuadrado EZ, que es E. BZ es gamma B seno de phi, que es BZ, menos algo por ahí que es 0, así que termina ahí. Ahora vamos a pedir una condición para que sean paralelos. Supongamos que esto es el E que tenemos, o E prima, y esto es el B prima. Lo que vamos a pedir es que la segunda componente dividido la segunda componente del B, la del E, dividido la del B, sea igual a dividir la tercera componente del E dividido la tercera componente del E. Esto es lo que nos va a dar una condición de paralelismo, ya que si uno puede dividir este por este, y le da lo mismo que dividir este por este, significa que uno va a poder multiplicar a un vector por un número para obtener el otro. Así que tienen que ser paralelos si se cumple eso. Así que vamos a dividir este con este y este con este. Acá, perdón, la fórmula era con más, así que eso simplemente va a hacer que en el EZ prima, es decir, en este haya un más acá. Tomando en cuenta esa condición, en nuestro caso, vamos a tener que menos gamma BB seno de phi o lo que es lo mismo, podemos pasar esto para acá y esto para allá. De un lado, vamos a tener menos gamma cuadrado BB seno cuadrado y del otro lado, gamma cuadrado E más BB coseno de phi BB coseno de phi más BC cuadrado E. Esto se puede cancelar con esto, y del lado derecho tenemos Si pasamos E, BB coseno de phi, luego este con este, más BC cuadrado E cuadrado más BB cuadrado coseno cuadrado de phi más BB cuadrado C cuadrado B coseno de phi por E. Si pasamos este para el otro lado, si pasamos este para el otro lado, vamos a tener menos BB cuadrado seno cuadrado de phi menos BB cuadrado coseno cuadrado de phi igual a BB sobre C cuadrado E cuadrado más BB cuadrado C cuadrado B coseno de phi por E. Y faltó el E, B coseno de phi. Sacando factor común menos BB cuadrado queda seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi que es 1. De este lado queda menos BB cuadrado. Y acá podemos sacar factor común menos B coseno de phi, donde acá va a ser un 1 y acá va a ser un B cuadrado C cuadrado lo que nos quede. Ahora vamos a escribirlo así. Este lo ponemos con este, pero del lado derecho. Es decir, vamos a tener esto negativo. Menos CB coseno de phi, 1 más B cuadrado C cuadrado igual a B sobre C cuadrado de cuadrado más BB cuadrado. Por lo tanto, podemos acá sacar B factor común, que da E cuadrado sobre C cuadrado más BB cuadrado. Y ponemos esto para el otro lado. Y esto para el otro lado. Ahora, aparte de esto, ¿cuánto da E vectorial B? Esto es X, Y, Z versor, el E es 0, 0, E, y el B es 0, B coseno de phi, B seno de phi. Y si vamos a las fórmulas que teníamos, es esto que tenemos acá, a lo que nos estamos refiriendo. Por lo tanto, tendremos para X versor, menos E, B coseno de phi. Para Y versor es 0, y para Z versor también es 0. Es decir, E vectorial B queda menos E, B coseno de phi en X versor. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque acá aparece menos E, B coseno de phi. Y el B ya lo teníamos en X versor. Es decir, que lo que tenemos acá es que B, ahora vectorial, sobre 1 más B cuadrado, C cuadrado, es igual a E vectorial B, representado por esto de acá arriba, sobre E cuadrado sobre C cuadrado más B cuadrado. Quiere decir que alcanzaba con utilizar el B en X, pero por supuesto, eso no significa que vamos a tener una magnitud cualquiera. Va a tener que cumplir esta condición. Ahora, podríamos preguntarnos también si vamos a tener algún sistema de referencia para el cual E en ese punto sea perpendicular a B. Y la respuesta va a ser no, porque si son perpendiculares eso significa que E escalar B sea igual a 0. Pero nosotros ya vimos que esto era un invariante. Habíamos visto que si hacíamos la cuenta de E escalar B, ya sea en un sistema S o en otro S' que se mueve a velocidad B en dirección X, nos daba exactamente lo mismo. Eso significa que si es perpendicular en un sistema, tiene que ser perpendicular en todos los sistemas. Y nosotros ya sabemos que E escalar B seguro 0 no es, porque nos va a quedar EB seno de fi. Acá tenemos 0, 0, pero lo último no es 0. Y entonces alcanza con saber que en un sistema no sea 0, para ya saber que nunca va a ser 0, con lo cual E escalar B no va a dar 0 y entonces E no puede ser perpendicular a B. No vamos a tener algún sistema donde E sea perpendicular a B para un punto determinado. Entonces, lo único que hemos hecho es, suponiendo que desde un sistema S, para algún punto, el campo eléctrico y magnético no son ni paralelos ni perpendiculares, y ahora ya vimos que es importante pedir que no sean perpendiculares, porque si no lo serían para todos, pudimos encontrar un sistema S', que ahora sí podríamos ponerle solo prima, con una velocidad B, que se mueve en esa dirección, para el cual E y B sean paralelos. Para eso, tuvimos que pedir una condición de E y B, de las componentes, para que justamente termine dando paralelo, y después simplemente era hacer las cuentas para llegar a la expresión de la velocidad implícita en términos de el producto vectorial de EB, que era menos EB coseno de fi. Y esto es a lo que habíamos llegado. Luego vimos que esto era E vectorial B. Menos EB coseno de fi, y por lo tanto, podíamos expresar esta fórmula en términos del producto vectorial entre EB. Y así nos quedó la fórmula implícita para B. Entonces, S', moviéndose a esta velocidad B, vamos a tener que en ese punto, EB son paralelos, y no va a haber un S' para el cual E sea perpendicular a B, por lo que dijimos de la invariancia de escalar B. Esto es lo que ocurre en este caso. Gracias. Gracias.